Adelante, colegiales del sagrado corazón A los vientos alojemos nuestra férvida canción Y clavemos nuestros ojos en el sol de polvenir El odiante nos invita a estudiar y sonreír Envolando la azucena, el suadoma y su blanco Transformemos nuestras vidas en el cáliz de una flor Y vayamos por el chaco, con el libro y con la cruz En las almas sigue radiando la doctrina de Jesús Tremolemos la bandera de la nueva juventud Que repleta tiene el alma de nobleza y de enchecón A los fuertes heroínas imitando en su valor Defendamos los colores del glorioso tricolor ¡Gracias!